Respecto a Rifa, la expectativa de este año es muy amplia, se están cumpliendo más o menos los porcentajes que venimos teniendo de venta el año atrás, a pesar de la crisis que estamos sufriendo en el país, con los cambios de precios y distintos temas. Pero bueno, y la posibilidad estamos viendo de incorporar en algún otro, en un cercano tiempo, la posibilidad también de poder abonar con tarjeta de crédito. También es verdad que el principal sustento del cuartel es la Rifa, con lo cual agradecemos a toda la gente que colabora, que viene comprando la Rifa y a su vez también es socio de la institución. Pero eso nos permite mantener toda la institución al día, con el equipamiento, con los móviles y lograr y enfocar todo después al proyecto que hablábamos de empezar a construir la sede. También lo que quería agregarle a lo que dice Gabriel es que las casas se construyen el año previo, digamos, sobre la Rifa, normalmente cuando se llega al sorteo la casa ya está lista para entregar, ya en mano. Bueno, las casas se han ido sorteando los últimos dos años y este año están ubicadas en la media dirección de España y Profesor Monte, porque por ahí hay gente que pasa y ve obras y no sabe que son las casas que son para la Rifa, más allá que por ahí en la Rifa están las fotos e imágenes. Las casas, no toda una Rifa te da una casa que no es poca cosa hoy en día y encima que vos podés ver que está ya construida, porque la están construyendo en este momento. O sea, cualquiera que pasa ya está viendo cómo va a quedar la casa. Bueno, ¿algo más que quieran agregar como para difundir la Rifa o algún proyecto nuevo que tengan además de la construcción del cuartel desde acá, desde esta institución? El proyecto fundamental es el cuartel. Más allá que siempre seguimos trabajando con lo que es equipamiento, bueno, de estos últimos años fue todo el vestimenta de bomberos que se compró todo nuevo, todos los equipos estructurales y siempre con los camiones y siempre con todo el equipamiento que no dejamos porque estemos por detrás del proyecto importante, nunca vamos a dejar de valorar, digamos, que estén todas las condiciones para la emergencia que es lo básico de todo esto. ¡Gracias!